Son tantos recuerdos, tantas luchas con uno mismo, con el entorno, con lo que se nos ha ofrecido y no se nos ha ofrecido. Son años de seguir haciendo lo que más amamos, que es poder hacer música, poder sentir como la gente. Es una aventura, es una importancia, una locura también, la de ese sacrificio es luchar contra la corriente. Son caminos llenos de satisfacciones, cosas bonitas que hemos compartido con equipo y con amigos. En el contexto de estar de nuevo en esta nueva aventura, por así decirlo, enfrentando este aniversario de nuestro primer disco. Son 1 2 3 3 3 4 3 Y yo descansaré de ese día para que salte hasta que en medio de todas las amos a las cenizas y pueda ver brillar el fuego, déjate conmigo a la deriva Son también los maestros, mis amigos, estoy creyendo de que nos conozco el mundo a través de ellos de un modo distinto al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Buenas mis conflitos! ¡Buenas mis conflitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!